Realmente contentos por los días que nos está haciendo, muy bien de público, de motos, nos siguen sorprendiendo los chicos, estamos arriba de las 200 motos en el día de ayer, hoy se anotaron, se inscribieron unas 20 o 30 más, así que contentísimo, ya están por empezar las finales, en tiempo y forma estamos más que satisfechos del evento que se está llevando a cabo. ¿Por qué la gente apoya tanto el Campeonato Provincial de Justiñano Posse? No, nos sorprende a nosotros mismos, pero es como dicen todos, la carta de presentación, lo digo siempre, es el circuito que presentamos, es el mejor piso de la zona, reconocido por otros circuitos, porque vienen otras comisiones a visitarnos, a traer sus propios pilotos y ver que el circuito aguanta semejante paliza, porque en otros circuitos no tienen 125 internacional, no tienen 450, sin embargo acá, por poca que sean, las tenemos, dan su espectáculo y el piso lo aguanta demasiado bien. Bueno, para alguien que trabaja tanto, dar la vuelta, mirar el marco de público que ha acompañado, ¿qué significa? No, realmente emocionante, realmente estar satisfecho de la hora que se ponen acá, del sacrificio y ver que estamos acompañados por la familia, que muchas veces uno la abandona por pasar muchas horas acá, sábado, domingo, feriados, y bueno, se ve reflejado en el buen espectáculo y en el apoyo de la gente, ¿no? Bueno, ya pensando en la organización de la sexta fecha también. Sí, 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 ya cuando terminemos el evento nos vamos a reunir con la federación y vamos a ir pidiendo fechas ya para, se nos viene el fin de año, se nos viene el mundial, que bueno, que queremos terminar el campeonato antes del mundial, vamos a ver si es posible, ¿no? Si el tiempo nos acompaña. Bueno, hoy el tiempo acompañado nos tocó un día espectacular. No, realmente sorprendido porque el clima medianamente no daba lo que está haciendo, así que bien, gracias a Dios, ayer un solazo tremendo y hoy parece que va a terminar igual. Bueno, Pedro, a seguir disfrutando, muchas gracias. Sí, seguir colaborando y ayudando a disfrutar, se disfruta cuando todos se van contentos, sin accidentados, decir, bueno, salió todo bien, todo redondito, gracias, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre, gracias a la gente que nos acompaña, son muchísimas, muchísimas, muchísima gente del pueblo y de la zona porque hay gente de Belmil que viene a colaborar o que nos pregunta si necesitamos, siempre están dispuestos a colaborar con el circuito de Juliano Poz. Muchísimas gracias a ustedes por compartir este momento con nosotros. Gracias. Gracias.